Bienvenido a Xyre, te hablo Death Machine 14 y estamos en una nueva guia de Fadoff Xyre. Vamos a conocer una build que utiliza una habilidad llamada Ciclón, la misma fue modificada hace poco corrigiendo la forma en la que funciona. Una vez seleccionado el objetivo al que querés llegar, el personaje comienza a dar vueltas hasta llegar al lugar. Previamente se podía interrumpir el personaje si se encontraba con relieve en el piso o ciertos objetos. Actualmente fue modificado de forma que rodea los obstáculos y contenía su viaje hacia el objetivo. Esto lo pusimos a prueba. El daño que realizamos es de tipo físico y utilizamos la ascendencia del duelista, llamada Verdugo con mucho robo de vida. Es esencial no interrumpir la habilidad para no morir. Utilizamos como arma principal, hacha dos manos. La ascendencia cuenta con una característica que mata a los enemigos con un 20% o menos de vida, lo cual es genial. Es una habilidad muy recomendable para comienzos de liga y puede escalar mucho de daño, dependiendo del arma que utilicemos. El único detalle que te recomiendo que tengas en cuenta es en la pelea contra jefes que se encuentran en la esquina del lugar. La habilidad suele trabarse en contra de la pared. Para eso, tenés que saber ubicar el objetivo en diagonal al personaje y cercano al mismo. Te va a costar al principio, pero vas a encontrar la forma correcta de hacerlo si lo practicas. Esta habilidad está pensada en la que realizó el jugador Cisaria. Te dejo el enlace en la descripción. 18 pasivas. Damos punto a vida, velocidad de ataque y daño con arma a dos manos. 47 pasivas. Más daño, un tipo de roba vida, nada. Nos cruzamos al sector del guerrero. 49 pasivas. Una vez completada la misión llamada al banquete del rey en el acto 5, seleccionamos como recompensa la joya, alcance del jefe de guerra y la ubicamos en el sector del duelista. 64 pasivas. Vida, más daño con hacha, que a partir de ahora solo podemos jugar con hacha y elegimos una pasiva esencial. Técnica resuelta. Esto genera que nuestros golpes siempre hagan daño al enemigo y robar vida constantemente. La limitación de golpes críticos no nos perjudica porque no maximizamos el daño a través de ellos. 77 pasivas. 77 pasivas. Buscamos todo el anillo de pasivas de vida en el sector de la heredera, en el centro del árbol y un poco de resistencias. 100 pasivas. Subimos al sector del templario, ganando vida, mejor alcance de las habilidades y daño. 109 pasivas. Vida, velocidad de ataque y una carga de máxima de aguante. Utilizamos la ascendencia de la clase duelista llamada verdugo. Primer punto, perdición de leyendas. Segundo punto, verdugo. Tercer punto, impacto. Cuarto punto, hambre interminable. Las gemas están especificadas en el orden de importancia. Habilidad principal. Ciclón va con las siguientes gemas. Asistencia para ataques rápidos. Asistencia para daño físico, cuerpo a cuerpo. Asistencia para implacable. Asistencia para área de efecto aumentado. Y vamos a cambiar por asistencia para efecto concentrado contra jefes. Asistencia para daño con vida llena. Habilidad secundaria. Protectora central. Asistencia para aliciar. Asistencia para daño físico, cuerpo a cuerpo. Asistencia para efecto concentrado. Asistencia para ataques rápidos. Y asistencia para daño con vida llena. Habilidad de movimiento. Salto con impacto. Asistencia para fortificar. Asistencia para ataques rápidos. Y un complemento, grito de aguanto. Auras. Odio. Heraldo de ceniza. Habilidad de complemento. Invocar golem de piedra. Y un bonus. Furia de sangre. Habilidad de sangre. Defensa. Asistencia para lanzar a recibir daño. Con nivel 5 como máximo. Llamado inmortal. Nivel 7 máximo. Debilitar. Nivel 5 máximo. Y una habilidad de complemento. Celeridad dual. Las estadísticas que vamos a buscar en el equipamiento son. Vida. Resistencia. Daño físico agregado. Velocidad de ataque. Velocidad de movimiento. Las estadísticas secundarias del árbol de pasivas. Destreza de inteligencia. Ítems recomendados para mapas. Sed de sangre de esmana. Devoción de devoto. Y el corazón de la matanza. Las habilidades que vamos a usar en los primeros niveles. Van a ser. En el siguiente orden. Golpe fundido. Hendidura. Y por último ciclo. Y por último ciclo. Este personaje te va a permitir terminar el modo de historia. Y llegar a los mapas. A medida que mejores tu arma y defensas. Vas a poder subir a mapas más difíciles. Siéntete libre de modificar la pasiva de tu necesidad. Y ir probando con otras armas o complementos. Para sentirte más cómodo. Espero que te haya gustado. Y dejame en los comentarios tus dudas. O tus comentarios de la build. Nos vemos dentro del juego XAE. 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 Gracias por ver el video.